Yo quiero, yo quiero dinero. El dinero es un activo aceptado como medio de pago para hacer intercambio de bienes o servicios y además es un componente importante en la economía. Gracias a este se puede agilizar la división del trabajo, realizar cálculos económicos, facilitar el comercio, entre otros. Pero la duda, la cuestionante que nos deja el dinero acá en Buena Noche, ¿con qué nos relacionas tú? ¿Con abundancia o peleas? ¿El dinero divide o une? De eso hablamos como tema de la noche en Buena Noche. ¿Qué piensa usted, señor Nelson Javier? Bueno, imagínese usted, yo tengo que buscar experiencia. Y quiero que los jóvenes suelos que están viviendo en una temporada donde el dinero es la plataforma primordial, nos van a conocer su versión. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Bien? ¿Eh? Este está bello otra vez. Sí, hombre. ¿Qué yo te dije ayer? Sí, hombre. Tú sabes que el cariño que yo te tengo a ti, chamaquito, es muy especial. ¿Es verdad? Y tú eres un colero de ella. Ay, 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 ay. Tengo que, ¿tú sabes? De hecho, por ser colero de ella, considero que la más propicia para iniciar el tema es ella. Dinero, dinero, dinero. La caja fuerte. Ay, no, no, no. Y la bóveda. No, no, pero el amor existe, pero cuando llega el dinero muchas veces rompe. Sí. Y a veces el dinero está y llega el amor también. Sí, también. Sí, también. No funciona. Eso es decir que tú estás lejos y que yo te amo y que tú no me mandes la remesa. Pero eso es lo que estoy diciendo. Ah, qué uso. Ahora, yo creo que dentro de eso se pudiera evaluar la situación donde sabes que va a venir, aunque no la tengas en el momento. Quizá, bueno, el señor dice así como de una manera muy radical, un desbaratado, pero no, no es eso. Es como que tú sepas que a medida que van a avanzar las cosas o que en el plan juntos va a venir ese dinero porque están trabajando juntos para eso. Pero mira qué es lo que pasa. Mira qué es lo que pasa. Por ejemplo, en términos de pareja, el dinero junta, nunca se para. Ahora, en términos de familia, usualmente el dinero se para. Por ejemplo, y vamos a dominicanizarnos un poquito. La herencia. La herencia, exactamente. La herencia, señores, es uno de los principales problemas que se presenta en el país. Somos hermanos, nos queremos, nos amamos, se murió papá, nos odiamos. Eso es en todas partes. Sí. Eso es algo genérico. Eso es en todas partes, porque como seres humanos, como que a veces nos dejamos llevar como por ese odio, como por esa maldad, como que se aumenta. Y más cuando la situación está en que lo necesitan, aunque así será el nivel de codicia que hay otros que tienen y aún así dividen y hacen de todo por esa cantidad sin necesidad. Una de las cosas más difíciles son la herencia. Sí, definitivamente. Hermano, que se han matado unos con otros. Sí. Y hay hijos que han matado al papá. Sí, por cobrar. Y papá que se han llevado al hijo también. O sea, el dinero, cuando se marca el dinero, porque una cosa es vivir bien y la otra es el pensamiento al dinero, a la codicia, a la malicia del dinero. ¿Me entiendes? Ahora, en estos tiempos, en estos tiempos, la gran mayoría de las cosas se compran con dinero. Incluyendo el amor. El amor se compra con dinero. El amor se compra. El hombre quiere estar con una mujer y fácilmente por dinero se la consigue. Sí, sí. Antes en mis tiempos, de muchachos no era así. Pero también viceversa. También se presentan mucho los casos de mujeres bien adultas, porque no vamos a llamarles viejas, bien adultas, que se consiguen sus jovencitos que se ven en su plena etapa de desarrollo, tipo 17, 18, 20. Y todo eso funciona con el dinero, porque no es la verdad que tú vas a estar con una mujer que le dobla la edad a tu mamá. Por amor absoluto es difícil. Sí, muy difícil. Muy complicado, muy complicado. Entonces llega el momento que tú te cuestionas, ¿realmente el dinero es tan importante? Bueno, para gastarlo, ¿verdad? ¿Alguna vez, usted, Soña, usted alguna vez ha tenido alguna experiencia de compartir una relación por dinero? No. ¿Siempre le ha tocado un desbaratado? No desbaratado, pero es como que está, pero quizás no ha dado el suficiente tiempo. No gague, no gague, no gague, así como que es relevante, pero no, ojalá llegue uno así como con dinero, que me intente convencer a ver qué es lo que pasa. Vamos a hacer que le creímos. Sí, vamos a hacer que te creímos, pero no te creímos. Dale, gracias. Caballerísimo, en el caso suyo, los hombros son más difíciles. Sí. Pero usted que es peluchón, peluchito, ¿a usted alguna vez lo han conquistado con una base económica? No, porque a mí no se me puede conquistar con lo que yo tengo. Ay, Dios mío. O sea. ¿Me puedo ir, señor? Ya tenemos el programa hecho ya. Sí, vámonos, adiós. Quiero que ella responde y pregúntele a Cristal ahora. Qué barbaridad. Porque no quería, señora. Es mentira. Es mentira. ¿Qué usted le quiere preguntar a Cristal? Metí la pata, amiga. Metí la pata, es verdad. Cristal, ¿el amor rompe el dinero o el dinero rompe el amor o lo corrompe? Yo creo que el dinero muchas veces corrompe el amor. Es cierto. Porque hay un punto donde se llega, incluso no solamente los hombres, también las mujeres, que se creen muy ya apoderadas cuando están en una posición económica bien estable y creen que pueden hacer y deshacer. Pero ¿sabe qué, señor? Yo ahora, así como analizando rápido, creo que el dinero rompe el amor teniendo o faltando. Así es de complicado. Recuerda que usted dijo que no sabía de eso. Se está contradiciendo de hace rato, pero nosotros le estamos siguiendo el juego. Yo estoy hablando en general, usted me preguntó de algo que me haya pasado a mí, y a mí no me ha pasado. No, 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 pero por eso mismo, y como no le haya pasado a usted, es muy difícil tener conocimiento de causa. Dije, lo pensé rápido ahora mismo. A ella le pasó, lo que pasó fue, don, que le pasó al primo de un amigo del primo del vecino allí en Venezuela. Lo más seguro. Eso fue, ¿verdad? Sí. Lo vi así en otras personas. La gente puede llamarnos al teléfono que va a aparecer. Ella quiere cuarto, ella quiere cuarto, 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 cuarto. Ella quiere cuarto. Así no, no va a ser algo. Ella quiere cuarto, y cuarto, no cuarto, cuarto, cuarto. Bueno, cuando en Venezuela llegó esa canción no entendíamos, porque para nosotros cuarto es cuarto mal dicho, pero cuarto para nosotros la habitación, y no entendía. Todo el mundo cantaba pensando que ella tiene un cuarto. Pero ya tú sabes lo que es, ¿verdad? Claro, en lo que llegué aquí, uno, ¿qué significa? Fue aquí que tú perdiste. Sí. Ella prendió aquí, porque ustedes no saben. Si supiera que sí. Claro, claro. Se pega, se contaba. Una, hace un tiempo atrás, estuvimos también compartiendo un tema parecido, y el señor decía que un arrancado no se podía enamorar. ¿Ustedes recuerdan de eso? Sí, pero de una arranca. Es que entonces no le dieron chance a especificar. Que la persona que está arranca es la persona que más se enamora y se asfixia. ¿Por qué será eso, señor? Ustedes de experiencia. No, lo que yo he visto es mujeres y hombres que son infieles con desbaratado. También. Ah, ese más o menos era el tema, sí. No, no, pues, oye, eso es así. Mira qué es lo que pasa. Entonces el amor no compra el dinero, porque si está dejando al que tiene por irse con un desbaratado, quiere decir que no lo compra. No, no, porque eso es loco. Vamos a centrar un poquito al mundo de la psicología. Por gusto de momento. El que eres psicólogo, para que la gente sepa. Es una necesidad fisiológica del ser humano. Entonces el dinero no puede llenar esa necesidad del ser humano. Y obviamente tú tienes que recubrir a donde lo has arrancado, que sí te lo puede dar. Saludos, buena noche, buena noche. Estos analistas, buena noche, saludos. Buenas noches, Coco, ¿cómo están? Yo he arrancado, pero estoy bien. Ay, qué bueno. Mire, muchas felicidades. Gracias. Y amor de lejos, amor pendejo. Aprendamos. No, porque hay mucha gente que tienen amores de lejos y lo mantienen vivos. Pero yo entiendo que una relación viva está recompensada con que te paguen el apartamento, con que te resuelvan tus problemas. Porque lamentablemente el amor de 35 años para abajo ha perdido el nivel, el nivel de respeto. En la gran mayoría de los casos, no en todos los casos, ¿verdad? Porque no puedo desdiversarlo, ¿verdad? Cierto. ¿En el caso suyo? Ay, no, a mí me ha ido mal ahí. Yo tuve una mala experiencia. Aquella dita. No resultó, no resultó. Sí, porque, imagínate. Pero usted nunca ha guisado. No, yo guiso, yo trabajo. Ahí es que yo guiso, en mi trabajo. Buenas noches. Buenas noches. El guiso de la noche, diga. Quedó buena eso. No. No, yo llamo, pero si hay, si hay, si hay, si hay, si hay, si hay. De nuevo, ve con el amor que yo te tengo y cómprate eso a la tienda. También es complicado, señor. Es un balance, señor. Sí, pero también, también existimos hombres que somos dadivosos. Sí. El hecho de ser dadivoso, muchas veces, recompensa mi necesidad. Me dice doña Loli Pobaza que sí, que usted es dadivoso. Usted, corero, está diciendo, ¡buenas noches! Buenas noches. ¿Cómo está usted? Mire, Coco, le quisiera decir, ¿por qué esa señorita que está al lado de usted, la blanca esta? No, pero usted está hablando mal. No ha puesto fotos de su boda. Ay, oye. Ay, sí, mi amor, yo he puesto muchas fotos de mi boda. Sí, pero ya... ¿Aquí, en la televisión? Sí, 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 pero ya, pero ya eso... En la televisión, no, pero en las redes sociales. Pero ya se ha subido a privada, amiga, ya se ha subido a privada. Pero el público, los artistas se deben a explicar. Sí, pero ella no quiere hablar de eso, amiga, ella no quiere hablar de eso. Yo le explico, le explico, lo que pasa es... Ah, pues entonces fue una falta. Mira, mi amor, lo que pasa es... Ah, no, tú estás envenenada. ¿O te gusta el marido de ella o trabaja? A telenovelas, a la revista telenovelas. Ah, pues eso fue una farsa, eso parece un titular de telenovelas. No, no, usted está envenenada, amiga. No. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que no ha pasado por tu red? Sí, permítame, señor, dos segundos. Lo que pasa es, mi amor, los días después de mi boda, yo no estuve presente. ¿Por qué? Porque estaba de luna de miel. Quizás por eso no se hizo una producción en felicitación. Sí, pero usted cogió esa luna. Esto también compró la visa. Pero incluso en el Instagram del programa, en mi Instagram y en el que me rodea, pues, mi amor, ahí están todas las fotos. Cuando me entreguen el álbum, no te preocupes, que lo voy a traer y lo voy a ojear uno a uno. No, no, pero que ella te llame a ti, porque lo va a poner en ese show, que tú te casas y va a poner te enseñando algo cada vez. Porque vamos a hacer un estudio de fotografía. Pero, ya va, el día que se casó Cristal fue Buena Noche Joven aquí en el programa. No, para aclarar, porque ella tiene una incógnita, la señora, y es bueno aclararla porque somos un medio de comunicación. No, la señora la queremos, pero no es una chismosa. No, 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 igual, no, no. Bien dicho, la queremos, pero usted es una chismosa. Sí, ella quiere saber una vaina que esto no le importa a nadie. Ya, ya, aquí. La boda de ella, que viene de ser la mejor, va a estar llena de cariño, que la gente tiene mucho amor. Ay, Dios mío. Pero, para aclararle, en ese día de la boda, nosotros felicitamos. Ah, bueno. No, pero espérense, nosotros felicitamos a Cristal, nosotros acá en el programa, y se puso en pantalla una foto, una instantánea de la boda. Quizás la señora no estaba en sintonía. Exacto. Y se perdió ese momento. Porque a la doña no le no importaba nada de eso, la doña quiere otra cosa. No, no, pero que se bojé TV Novena, que TV Novena. Doña, llámame a mi teléfono personal, que le voy a hacer una cita de brecheo. Para que usted vea lo que amamos. No, las revistas del amor son las que se encargan de ese tipo de temas. Sí, señor. Bueno, pero una pregunta, ¿usted le invitó a mí a la boda? Claro que sí, usted me dejó. Nos quedamos esperando los señores realmente. Y usted fue también. Oh, pero claro. Y yo también fui. Ajá. Yo gocé muchísimo. Buenas noches. Buenas. Lo de la boda pasó ya. Coco. Dígame. Qué alegría estudiar. Gracias. Mira, dos cosas. Primero, voy contigo con la señora que llamó, es una chimosa. Ay, ay, ay. Ella no lo vio, ya. Segundo, voy con la chica que dijo ahorita que ahora mismo el 90% es de dinero que se hable. Ya no, el amor no existe. Sí. Ya el 90% es de dinero. ¿Qué edad usted tiene? ¿Qué edad usted tiene? Yo tengo 31 años. ¿Cuánto? 31. ¿Cuánto? ¿Ven? 31. Ah, pues un niño, un niño, sí. Habla de mí, yo hablo. Pero, en los 31 años que tengo, creo que he tenido demasiada experiencia. Entonces, desde la parte está en una calle. Pero en la calle, como usted era, que hubo. ¿Está haciendo? Jodiendo, no, jodiendo la calle. ¿Está haciendo mujeres? Sí. ¿Está del mío? Eso, gritar. Bájale algo. ¿Tú ves? Bájale algo. Bájale algo. ¿Tú ves? Si no tiene, la mujer está buscando mejoría por otro lado. Como quiera es un problema. Como quiera es un problema. Sí, sí. Y lo más difícil para un hombre desde barrio es que viva un pelotero grande liga cerca. Ah, sí. Ay, ¿por qué? Oye, ¿cómo que por qué? Ay, pero hasta yo me caso con él con un bebo. Señor, no es necesariamente un pelotero. También puede ser el colmadero. No, no, no. Hay cristal, no. No, no, no. No me hable a mí. No me hable a mí de eso. Que un colmadero, un colmadero te va a dar arroz, pica, pica, huevo, arenque, pica, bacalao. Salami. Es lo que te va a dar el colmadero. Un colmadero. Usted sabe que hay personas que tienen colmadero. Y es lo mismo Nelson Cruz vendiendo en un colmado que Nelson Cruz buscando comienzotas. Ganando 16 millones. No, no, no es lo mismo. No es lo mismo, pero... No está bueno Nelson Cruz. A mí me gusta. Normalmente después que el pelotero ya comenzó a subir, se sale de su barrio. Quizás tiene familia y va y eso, pero no siempre se va a quedar ahí. Es verdad. Mira, chequeate el colmadero de tu casa porque ya de una forma u otra dijo... Estén atentos. Por favor. Ahora, yo prefiero sufrir con un amor que tenga dinero a sufrir con uno que no tenga. ¿Cómo así? Hay muchas personas que dicen eso. Sí, es un dicho bastante popular. ¿Vale la pena llorar por desamor con una persona que te da beneficios económicos a estar triste llorando con una persona que no tiene nada? O sea, ¿tú prefieres llorar en el Ferrari que en el Uber? Pero por supuesto. ¿O se escarte la lágrima con una Ferragamo que con una...? Ustedes saben mucho de marca. Ustedes dos. Ustedes saben mucho de... Ustedes no trabajan en tiendas. No. O diles de carro. Pero nos gustan las marcas. Las mujeres sabemos de marca. Algunas. Algunas. Las más populares seguramente. Algunas. Sí. Buenas noches. Es su arte. Buenas noches, ya no es de marca. Buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante, caballero. ¿Dónde está usted? A Cristal. Adelante, adelante. Hable, hable. ¿A Cristal? Sí, se fue la llamada. Ya, che. Tan bueno que iba. Y hablando de marca, dígame que a usted no le gusta el Bug Night. Sí, 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 sí. Los Bug Night. Señores, a mí me sorprendió la semana pasada que el don levanta el brazo. Yo lo veo play. Normal. Señores, una Pandora y no cualquier Pandora. No, porque yo dije, qué bonita esa pulsera que le van a colocar. O sea, no, él diga ahí. Se tiró la manga hacia atrás. Señores, ni yo. Miren la mía, qué sencilla. Miren. Miren la mía. Ahora presenta la suya. Presenta la suya. Sigue siendo pandora. Eh, pochibaco. No hay problema. Señores, él sabe más que yo. Miren, una cosa muy importante después de la llamada. Buenas noches. Sí, buenas noches, Coco. Adelante. Oye, sobre todo, decirte que esa chica ahí que acompaña a mí, van contigo, está muy elegante, está muy sexy. No siempre tan elegante. ¿No tan elegante? ¿Cuál? Eh, eh, eh. Sonia, digo, Cristal. No, no, las dos. Pero Cristal, usted me entiende, Cristal, ya quedala tranquila. Ese homóplato, como dice Carlos Batista, ese homóplato está muy elegante. Estamos haciendo diligencia para Sonia, eh. Gracias. Y el programa en general. Oye, Coco, en relación a esto que ustedes dicen, que de chiste, dijiste, lo del pelotero. Y claro está, que comparado con un colmadero, ya ni el narco puede compartir con el pelotero. Esos son los matazanes. El jefe que te celebra la comparación. Pero, óyeme, la razón principal de la violencia contra la mujer, ¿saben qué se genera? En eso mismo, en que cubrir las necesidades del hogar, que antes, 20 años atrás, se resolvía con recursos básicos de comida y todo, ahora se necesita, ahora mismo en este momento, 50 mil para un celular que sea medianamente bueno. Es verdad. Y de ahí para allá. Porque si eso no se suple, o para una novia o algo, que a otro, como dicen los hermanos losarios, porque si tú no serás, otro se lo va a dar. Y ahí viene. Todas son las situaciones que generan este problema grave de la violencia intrafamiliar. Además de eso, las mujeres de ahora, en la gran mayoría de los casos, no cocinan. No, di que no saben, pero tampoco quieren aprender. Antes las mujeres lavaban a mano. Sí. En batea. Desayuno, comida, a las 4, con con, y cena. Es una realidad. Te cogían un muchacho, dártela a uno en una cuna y te fregaban y te cocinaban. Ay, 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 ay. ¿Ya no? Ya eso no existe. ¿Qué tiempo que tiene, Cristal, que no friega? Y los muchachos para la mamá, que la va a atender, eh, la abuela, la pobre mamá, que los muchachos le tiran a los muchachos. Sí, sí. Es una tragedia, parece un chiste, pero es una tragedia grave. No, no, es una realidad ya, pero es que los tiempos han cambiado, no es que estamos... Eso es la de la necesidad. Pero cambiaron para mal, Coco. Cambiaron para mal, pero cambiaron. Cambiaron para mal, pero cambiaron. Sí. Date cuenta que antes... Pero arrodillarse a esa situación. Sí, pero qué... Oye, yo conozco a Suiza, Alemania, a Italia y todo, por allá no es así. Sí, pero... Por allá no es así. Pero no me caroce. Por muchos celulares que hayan y muchos... No, no. Sí, pero... La familia, el hogar, la relación, esto se preserva. Pero es que antes las mujeres se casaban vírgenes a los 18, 20 años. Y hasta menos, señor. Y ahora a los 13 años hay que revisarlas. ¿Tú crees que hay vírgenes, tú crees? Hay que hacerle la prueba de la batea, si hace burbujita de problema. Ay, Dios mío. ¿Tú me entiendes? Ya lo que hemos cambiado. Por último, Coco, deseo para ti que ha tenido cierto problema de salud, que siga mejorando y que Dios te bendiga y te permita vivir entre nosotros muchos años más. Y para todo su programa, para el pueblo mexicano que ha sufrido este virus, que el mundo entero se ha llenado de luto y de lágrimas, que nos permita el Señor redimirnos de esta situación y que podamos seguir viviendo. Amén. Gracias, que agradezco. Qué buena, que querida llamada. Mira, la situación de unificar la familia con las debilidades aéreas que existen ha marcado una separación interna en cada hogar dominicano. Por eso los matrimonios en estos tiempos son tan débiles, muy débiles. Son muy escasos matrimonios que tienen 10, 15 años, pero muy escasos. Y a la mujer se le importa abandonar el marido con hijos, se le importa, porque ya la mujer tiene una posición mental que puede vivir sola. Y si tiene un trabajo y puede subsistir sola y el esposo no le representa la dignidad como mujer, lo abandona. Escuchen bien, escucha, como dice Felipe, que está ahí, si no le representa la dignidad como mujer y ella trabaja y mantiene su criatura y se mantiene ella, lo abandona, ¿sí o no vos? Sí, señor. La mujer es cada vez más independiente. Yo no sé por qué yo pregunto. Es que es un tema de estructura social que se ha venido dando cuando la mujer ya logra y alcanza la independencia económica, sopesa muchas cosas. En lo personal, que no le aguantaría a nadie. Y hay muchas mujeres. Y más cuando viene con preparación. Hay muchas mujeres que dejan el hombre montado en la guagua. Y si usted como hombre lo dejó en la guagua, fracasó. Usted no puede dejar que lo deje en la guagua. Si su mujer usted ve que está muy adelante, póngase en el lado. Y viceversa también. No, pero mira, que dice que tiene 34 novios. Ay, Dios. ¿Quién? En 27 años. Ay, Dios mío. Qué falacia. Va por 34. Ok. ¿Y quién controla ese pájaro? ¿Quién controla ese aviatrú? Eso no lo aguanta nadie. Pues se siente autónoma. Ya yo tengo carro, vivo en apartamento sola. Duermo en una quisaza abierta. Eso no lo aguanta nadie. Sí, pero le llegará su golpe en algún momento. Y compró un colín ahora y el hombre que le abre duro le va a dar. Hacemos una pausa comercial y regresamos. Esto es Buena Noche con Nelson Javier. Yo hago siempre lo que quiero y mis palabras las haré. Oye, pero la mujer es la música. No tengo trono ni reina. Carabocca. Ni nadie se te conventa. Pero sigo siendo el rey. Ustedes son los reyes de la noche. Cuando retornemos estaremos hablando de la regada del presidente. Ay, se regó, Abby. Se regó, se regó. Buena noche.